¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Si sabes que ando tomando? Tan solo ando navegando entre copas de licor ¿Para qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo y el viento arrastró Por una mujer casada me dicen que he de morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Para borrarle el intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada luego se las vuelvo a traer Vente negra consentida Recelos no tengas ya Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca Tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer Y un saludo a todas las mujeres casadas y león El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Por una mujer casada me dicen que he de morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir A ver, a ver qué vas a ti Vuelo, vuelo, vuelo